Hermanas y hermanos, solo quiero agradecer a todos los docentes, estudiantes, padres de familia, por la existencia de esta unidad educativa. Tratamos de siempre equipar a nuestras unidades educativas. Quiero que sepa, en Bolivia, cuando llegué a la presidencia, en el 2006, ni una unidad educativa tenía esterecentros. Ni una unidad educativa tenía equipados con sistemas de comunicación. Ahora tenemos, hasta ahora, dos mil doscientos setenta unidades educativas con telecentros. Este año vamos a instalar mil quinientos más. Vamos a continuar equipando nuestras unidades educativas, que nuestros estudiantes del nivel secundario en especial, como también del nivel primario, estén comunicados con el mundo, mediante internet. Gracias al satélite de comunicación, hemos podido avanzar, dotarnos y equiparnos. Primero, hemos empezado a dotar computadoras a los maestros, maestras de toda Bolivia. Segundo, estamos empezando a dotar computadoras a los maestros, 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 maestros. Computadoras y otros equipos para el salón de informática. Evo Morales nace el veintiséis de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve. Y las elecciones del dos mil cinco, dos mil nueve y dos mil catorce. Ganó los comisos generales por amplio margen y gobernará hasta el dos mil veinte, señores. Todavía le faltan cinco años. Lleva, pues, catorce años en el poder, tres elecciones consecutivas. Entonces, Evo Morales al frente de Bolivia. Económicamente, había sido todo un proceso la liberación tecnológica, y por eso también implementamos como las olimpiadas científicas con los estudiantes, como descubrir talentos humanos que tengan mucha capacidad desde la niñez, desde la juventud, desde la adolescencia, dedicarnos al tema científico. Es una responsabilidad de todos los países de América Latina, como de manera conjunta, trabajar para liberarnos de la parte tecnológica. Hermanos y hermanos, solo desearles muchas felicidades. Muchas gracias, hermano alcalde, hermana gobernadora, por permitirnos visitar nuestra escuela, que lleva el nombre de Bolivia. De verdad, es un honor. Estamos muy contentos, felices. Esperamos que acá puedan ver talentos humanos al servicio de su país, al servicio de toda América Latina, y no solamente de Panamá. Dicen a las profesoras y profesores, mucha suerte, felicidades. Y estaremos siempre atentos de nuestra escuelita, nuestra escuela, como es República de Bolivia. Felicidades. Muchas gracias.